Los primeros peces fósiles fueron peces sin mandíbula. Los peces más primitivos hoy son los peces sin mandíbula. Aunque ninguno de los dos clases son nativos a nuestra área hoy día, la lamprea fue introducida y se puede encontrar en nuestra área. Pero como es un ectoparasito en otros peces, incluyendo los peces que son valorados como la trucha y el bas, ellos son considerados parásitos y se suele matarles cuando se encuentran.